chicos muy buenas a todos bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos a unos vídeos en el que hoy os traigo nuevamente el crash royal pues como verán ya tengo la actualización de crash royal sinceramente hoy no tendría no tenía pensado subir ningún vídeo porque básicamente no tenía tiempo en casa se está trabajando y no quería que se escuche nada más los arruinó fondo y todo eso pero ya que he visto que sacaron la actualización creo que se merecía subir un vídeo y también ya que tenemos 51 suscriptores no lo puedo fallar a ustedes también así que vamos a ver un poco de cofres como el que tal va la actualización y todo eso bien especial que eso sea algo la actualización que ahora muestra abajo lo que nos toca o sea cuando abrimos todo verán si vale ya debajo nos salen los técnicos tocó ok y como verán mi mazo es algo diferente ahora que tengo al esqueleto gigante lo estado utilizando en algunas batallas y me ha dado sus resultados y lo que tengo para comprarse ya esta bruja no sé si lo compro dejarlo comentario si queréis que comprar esa bruja y así mejoramos nuestra bruja nivel 2 dejar el cofre de oro y para ver si en esta batalla que conseguimos un cofre de coronas que creo que me falta solamente 3 creo que me falta solamente vale si hay espíritu de fuego que lo uso creo si vamos a buscar una batalla en el tec solamente me falta tres coronas para conseguir el cofre de coronas así que vamos a buscar esas tres coronas bajar un poco volumen porque creo que estaba bastante fuerte y bueno chicos vale vamos a ver nivel 6 algo complicadito pero como verán mi mazo es bastante barato y me ayudó bastante que el ataque mismo que iban a muerto aquí y la coleta ahí se quedan a cargárselo para que protejan y la bruja va a cargárselo así pero o sea no tuvo tiempo ni para llegar a mi torero tengo que mandar el pk para que cubra la bruja y ahora una energía básicamente vamos que bien bien llegó el pk no perdonar por eso olvidé de sacar el volumen perdón y boom pero tanto y no va a llegar suficiente para tocar no lo justo lo necesario por donde por aquí vale que entonces yo tengo una vez por aquí no me la forma la joven 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 la juega bastante en el ataque ya va a tocar bastante a mi torero que me da al mini pega por ahí el ejército que le toma que de cura en al mini pero con el título le meto le habilitan vale bien y me está complicando bastante y quise instalar no sé qué cómo se llaman de luz y vale por maná del esqueleto gigante necesito elixir para referencia magenta y mano para que el club esto mira se lo cargó que más fue ahí precisamente fue miedo a mandar si al pega por aquí porque creo que va a mandar algo para defenderse si no 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 acepta complicada está complicada está complicada está complicada como donde es a ganar los dones no es el local anime que sólo crean que no te va a tener mi torero vale bien creo que ya tengo destruidas autores tiene que llegar brutal bien 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 y ya sabía que mandaba estructura bien vestidos y curamos todo logramos nada más de que el esto para que trae entende que no fue siendo ahí mandamos a las a los espíritus fue voy a deprotarán y bajar a celo a todos vale bien 6 lo que manda alguien para que cubra la bruja de mano más bien sí 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 un momento está bien mi estrategia porque sé que la roja se la puede cargar aunque aquí me la fue bastante a no así que mandó una bola de fuego yo ahí y lo cargamos dos libros vamos que tienen que tienen que lleguen bien aunque se nos cargamos la mitad mandamos a la bruja por aquí queda 18 minutos tenemos que aguantar todo lo que queramos está bastante tocar este está mi torre mandamos esto también por aquí las brujas o sea los esqueletos y los viendes que tiene bastante daño bien 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 de semana con los virus para acá con ahora fue rápido que no cargue que no cree bien su primera partida una corona bien nada más conseguimos en habla que está bastante jodido o sea bien un cofre de oro bien comenzamos bien esta partida le vamos a colocar cofre y como ya saben seguramente muchos sabrán ya que vienen las nuevas cartas creo que una se llamaba el decapitador algo así tiene un hacha también viene el ejército que traía un ejército de duendes no me equivoco luego de siempre llegué donde atrás así que luego vamos a tener bastante ok este un poco mejor mejor que yo pero nunca hay que confiarse ante rival pues bastante buena si clara estamos buena suerte y gracias ok vale vale no me gusta bastante que todo el mundo usa ese generador elixir vale sé que lo puedo cargar pero no tengo ninguna bola de fuego ni ningún cohete ok tiene que soltar si o si algo bien buen movimiento pues yo le mando los virus y a la bruja por aquí no manda al lado a ver si le puedo mandar aunque vamos a mandar el pk para que bloqueo un poco por esa zona vale bien 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 o sea voy a caramelo a todos no tenía contado con eso pero puede ser que hace que pase el puente bien 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 ahí me salió bien ese movimiento porque sé que me gusta la habilita bastante rápido vale aunque la mosquetera es vale se lo puede cargar o sea que tengo que mandar por aquí a estos esto por aquí al lado para que cubran bien bien me salió bien el movimiento ok se tienen que destruir rápido esa aquí tiene otro generador hijo de puta puso otro generador perdonad por la palabra pero bueno no me gusta que sea bastante generador y todo eso o sea me complica bastante por así decirlo bien 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 que me dice que me dice no necesito a brotar dime que brota bien 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 vamos a que le todos dime que llegan necesito que lleguen solamente los que le tos me hagas ya me jodí en este ataque o sea tengo que estar difícil llegar ahí ya que el genera malis y que yo o sea está complicadita esta victoria pero se puede o sea nada es imposible todavía así que yo mande algo por aquí por ejemplo y él se confió hasta decir ok 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 mandamos las bolas por aquí no puedo mandar a un ejército de esqueleto contra una bruja no que dice que dice me equivoqué me equivoqué me equivoqué me equivoqué me equivoqué se le va a hacer se le va a cargar a toda la bruja explota explota cárgatela mierda no se lo cargó vamos al fuego bien por aquí al peca puede ser puede ser que llegue por aquí al ejército de esqueletos por aquí al nuevo espíritu de fuego cárcel lo carece lo carece lo carece lo carece lo carece mirad esté llenamente muerte súbita necesitamos amontar todo lo que podamos la moquetera que entra en el medio vale 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 ahora si sale un montón de medio ya te acabo con todo lo que tengo mierda me complicado esta bruja por aquí mandamos a estos, por aquí a este, por aquí a estos dos, no, no, se va a terminar bastante a tocar mi torres, mierda, bola de fuego, tengo que empezar a tocar algo ya rápido, básicamente más que nada necesito defensa, como verán, está bastante a tocar captado mi torres, vamos, 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 dime que puedo aguantar, dime que puedo aguantar dime que puedo aguantar, dime que puedo aguantar, explota, 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 explota así que no me lo cargan, hijo de puttan, serio, vamos, no puedo veré, no puedo veré así, no puedo veré así, se va a acarar mi torres, no, 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 que mamá das Ih manate dass bueno que me salió bien otra vez al final me salió bien tome táctica precisamente odio lo que usa es lo general el elixir osea no me gusta para nada yo tengo un asco una batalla más vale necesito dos coronas como eran el de cien la acaba de actualizar por esas alas y las tiene esas he 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 vale vamos 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 necesito llegar necesito llegar necesito llegar vamos a comenzar con todo antes para que el pk otro que tiene en serio es el espíritu de fuego mira esto van a llegar bastante a mi pk pues se puede llegar, puede llegar, puede llegar me quedo un golpe mas no esto la tengo que liberar un poco vamos vamos a contar que el dividite, mira en serio, explota, 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 explota antes que llegue vale táctica puedo mandar, voy a mandar su aqueletito ahí entonces yo mando esto esto y esto sinceramente no se para que mande eso si se la va a terminar cargando todo pero bueno hay que jugársela un poco chicos vale se lo cargan vale se lo cargan lo serviro por aquí si que ya me tienen jodido, osea los dones si tengo que sacrificarlos para que no lleguen, miren en serio tiene la hora de desviro este aunque si bien es cierto que con una bola de fuego ya me lo carga todo, bueno a la mitad antes me lo carga todo solamente que las lancé mal de esas bolas de fuego vamos a mandar por aquí esto necesito que lleguen, si tenia una rabia o algo ahí me vendia bastante bien esta táctica pero joder puta si que tiene esa mas uy ese dragón manco esta bastante esta batalla si es que tiene maldito vale mandamos esto por aquí si que la bruja trae bastante salir ahora la fuerza de ella la fuerza de ella la fuerza de ella si que lo sabia que iba a mandar por ahí vale 6 segundos tenemos bastante trapilla para llegar boom bien movimientos ahí veo movimientos movimiento movimientos que despidito fuego por aquí para que el protege cuando se vayan a saltar todos vamos si vamos a mandar todo lo que tengamos vamos a mandar con todo vamos con todo vamos con todo vamos con todo vamos con todo mierda esa bruja veo que me equivo esta un poco frujo en esto porque no tengo nada para que me defienda por arriba no se que sale esto o algo asi tengo que defender bastante bien si que al final me va a terminar ganando me va a terminar ganando vamos a la bruja vamos tengo que debilitar esa bruja vale muerta subita ok me la tengo que jugar así me la tengo que jugar así bien jugado realmente no jugaba buena partida osea me jugo bastante bien sinceramente no esperaba que tenga el dragón y bueno chicos creo que al final no conseguimos el cofre coronas pero tenemos que estar en un cofre de europa al final mal que no toca valquilla especial común no he sido ninguna épica la valquilla que no lo uso los esqueletos si me puede ser osea deja en los comentarios o en twitter que ya saben arroba carmiguel la foto o alguna mejora que ven en mi baraja alguna baraja que quiere que pruebe y todo eso y bueno chicos nos vemos en la próxima y... puede ser que lo mejor dejadlo en comentarios quieren que compre o no la bruja para mejorarla a nivel 2 y nos vemos en la próxima chau chau